¿Qué es el Banco Nacional? ...de cambios, si querés, de la Argentina en los últimos años, como la salida del default o la baja de la inflación que se está produciendo, nos está permitiendo a la familia traer nuevas líneas de crédito para vivienda a 30 años, a las empresas constructoras que hagan barrios, como cuando yo me crié, que estaba el barrio bancario, el barrio ferroviario, el Sanidad, que se puedan volver a hacer y que tienen una línea acorde para hacerlos nuevamente y que podamos volver a construir una generación de propietarios en vez de inquilinos, de ahora en más, y en los sectores productivos, comenzando a flexibilizar en plazos y en periodos de gracia para hacerlo acorde a cada proceso productivo, aunque nos falta mucho, porque ya lo tenemos para la ganadería o para la compra de maquinaria que tenemos atrás nuestro, por ejemplo, pero nos está faltando hacerlo equivalente para muchas de las economías regionales de Argentina, que muchas veces tienen ciclos productivos muy largos y sobre todo aquellos que tienen que reconvertir, porque su planta permanente, perenne, por algún motivo ya no es la adecuada y tienen que tener plantas nuevas y necesitan ciclos de crédito mucho más largos, con gracias mucho más largas, y eso todavía no lo tenemos, pero es la idea del directorio actual del banco sacarla en transcurso de este año. Nosotros creemos que el sector público, entre sus distintas áreas, tiene que trabajar en conjunto con el sector privado para construir, crecer y generar empleo privado, que es lo más importante, empleo privado formal, que es lo más importante que nos está haciendo falta, y un ejemplo es la línea de crédito que tenemos para la compra de las pymes de maquinaria agrícola, que hay subsidio del Estado Nacional, hay subsidio del Banco Nación y de las empresas productoras de maquinaria, con lo cual hacen que los primeros 3 años de crédito a la pyme que compra una de estas maquinaria, le quede un crédito al 12,5% fija en pesos, lo que hace que pueda haber un avance tecnológico que nos permita producir más y generar más empleo en el país. Y no hace falta, creo que la Argentina ha recuperado ya este ámbito de charla y de intercambio de opiniones, sin que ninguno se ofenda por la opinión del otro, y a partir de eso intentar construir la Argentina que viene, desde el punto de vista de nuestro trabajo, del mío, es hacer un sistema financiero acorde a los sistemas productivos para que el Banco Nación vuelva a ser un motor del crecimiento de la Argentina, y también de la inclusión social por el tema de viviendas u otros temas parecidos. ¡Gracias!